Primero vamos a nombrar las instituciones que participaron, bueno, junto a nuestra radio cooperativa, Cotrama, participó Corazón de Trapo, el Humboldt del Esportivo 24 de Septiembre, el Hockey del Centro Vecinal San Miguel, el Centro Vecinal Enrique Bricio y Fundación Picue Cahuel. Bueno, junto a estas instituciones hemos salido a ofrecer este bonito contribución, donde se sortearon tres premios. En el primer premio, el sorteo de lotería de coro nocturno del día miércoles, fue el 9.43, no fue vendido, así que se siguió el segundo, pasó el primero y así sucesivamente. El primer premio quedó para Natalia Sandoval, que es este conjunto de jardinería. En el segundo premio quedó la señora Patricia Olivera, donde ganó el premio de la ferretería Macera, un taladro que también estuvimos enfocando anteriormente. Y el tercer premio para Mónica Cabrera de Gonela, una orden de compra de Almacor de mil pesos. El balance ha sido bastante positivo, las instituciones han trabajado muy bien, hemos trabajado muy bien todos en conjunto, donde cada institución tuvo su ganancia, por así decirlo, importante. Hubo un aproximado de 750 bonos vendidos, de mil, así que casi un 75%, así que algo bastante positivo.